Quiero te mirar con toda la esperanza que quedo Hoy voy a arrancar nunca que va porque es mi corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puedo ver por fin el último recuerdo de su voz Porque lloro tanto, tanto, tanto que lo siento Mis paredes quemándome y ahí quemándome del cuerpo Hoy hay de mí que es la maldita luna Porque de mi pecho es el dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Y hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Quiero que soñar los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para cuidar mi corazón Y a quedarme solo, 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 solo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí es la maldita luna Morre de mi pecho este dolor Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Que voy a sufrir por este amor Para amar nada con tu amor Para amar nada con tu ruto Para amar nada con tu ruto Para amar nada con tu ruto Ay, de mí es la fuerza que me llevó Ay, de mí es la última noche Que voy a sufrir por este amor Muchísimas gracias, muchísimas gracias Aplausos Comenzamos Dale música, dale ¡Gracias!